Hola queridos amigos de Wikinomia, una vez más con todos vosotros. Hoy tenemos un invitado especial y este va a ser un pequeño trailer de todo lo que nos va a decir en el próximo programa del miércoles que viene. Como os prometí, vamos a hacer cosas más concretas, hicimos una visión muy general, luego hicimos una visión especialmente de las finanzas personales y ahora nos vamos a meter en para qué estás utilizando tú esos ahorros y cómo puedes hacer que ese dinero trabaje para ti. Tenemos hoy con nosotros a Javier Hernández, Javier Hernández es fundador y director de inviertaparaganar.com y es autor de dos libros, dos libros interesantes, negocios en la era digital y el último, secreto para invertir en la bolsa de Nuevo York. Javier, cuando tú quieras te presentas y nos dices qué temas vas a tocar el próximo día, además de las preguntas que te haga toda nuestra audiencia, cuando tú quieras. Bueno, Fausto, primero que todo, gracias por esta invitación y bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Javier Hernández, director de inviertaparaganar.com y la idea de esta reunión que vamos a hacer con Fausto es contarles a ustedes cómo se puede invertir en la bolsa de Nueva York desde Latinoamérica o desde cualquier país del mundo sin tener que viajar a Estados Unidos y quitándole un poco todos esos temas de que es muy difícil, que es muy complicado, ustedes se van a dar cuenta que se puede hacer que con la preparación adecuada ya hay cientos, de hecho hay miles de personas entrando cada año a invertir de manera exitosa y que la clave es primero aprender, luego practicar sin riesgo y ahí sí llegar a invertir de manera exitosa. Entonces los espero en el programa, ahí les voy a dar los cinco pasos específicos que ustedes van a tener que seguir si quieren comenzar a invertir de manera exitosa en la bolsa de Nueva York. Vamos a hablar de cómo abrir la cuenta, de cómo pueden ustedes comenzar a invertir dinero sin riesgo primero para probar y también vamos a hablar un poco de mis acciones favoritas en este momento y eso yo estoy seguro que les va a gustar muchísimo porque ahí les voy a dar unos buenos tips de acciones puntuales en las cuales vale la pena invertir en la bolsa de Nueva York. Entonces los espero, soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com y espero que pasen un excelente día. Bueno pues muchas gracias Javier, yo lo que quiero es que la gente se quite el miedo, que por supuesto aprenda y que se lancen poquito a poquito con cuidado y que empiecen a invertir y a ser más exitosos en su vida. Muchas gracias Javier y nos vemos el próximo miércoles en directo.